Hola chicos, les habla su amigo Kitsuna Fanfics. Solo algunas pequeñas palabras así como ya es normal en todo inicio de una nueva fanfic. Aquí estamos con más una historia de Kaina. Sinceramente, no puedo evitar elogiar la escrita de Kudoff, a mi simplemente me encanto esa historia, espero que a ustedes también les guste, tengo en mente traer otras historias de la psique atentos jaja. Ah, y debo decir que me siento bastante orgulloso de la portada que hice, me gusta decir que fue uno de mis mejores trabajos. Sin más, les dejo con la historia, nos vemos. Fanfic. Boku no Hero. Nombre. Serotonina. Autor. Kudoff. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Sinopsis. La incertidumbre de alguien menor siempre puede generar la serotonina suficiente para la falta de motivación de alguien mayor. Izuku Midoriya la conoció sin esperar nada a cambio. Kaina Tsutsumi, menos. Historia corta. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del autor, y no se olviden que si les gusta el vídeo pueden darme un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse en mi canal y a compartir el vídeo, y claro pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo, y sin más nada que decir empecemos. Siete. La serotonina influye en el amor al mejorar el estado de ánimo y el bienestar, promover comportamientos prosociales como la confianza, reducir la ansiedad y estabilizar las emociones, lo que fortalece las relaciones románticas. Serotonina. Solo queda una semana más de plazo para entregar el proyecto, dejó salir un suspiro cansado de sus labios. Él se encontraba recostado sobre su cama desacomodada. Su cabello verde alborotado y por encima de sus pecas en sus mejillas, las suaves ojeras bajo sus ojos verdes remarcaban su desaliñada silueta y la habitación hecha un caos y las afirmaban muy bien su situación actual acompañados del aire acondicionado encendido debido al ferviente verano. Debería abandonar esto, soltó una pequeña risita amarga. Es broma, es broma. Se levantó de su cama y se dirigió a pasos perezosos hacia su escritorio. Papeles y bolígrafos regados sin orden. Algunos se encontraban por allí, observó el reloj sobre la pared y se dio cuenta que de nuevo, había desperdiciado todo el día. No sé cómo le hacía mamá para diferenciar las verduras buenas de las malas. Sobre sus manos intentaba buscar cualquier mínima señal diferente entre los alimentos que quería comprar. Llevaba de pie más de diez minutos haciendo eso. No lo consiguió. Tsk. Frunció el ceño. Da igual. De algo hay que morir y mientras más rápido sea, mejor, sonrió levemente con gracia. Movió su mano hacia su cabello ligeramente largo hasta sus hombros. Las distintas tonalidades de morado en su cabello remarcaban con el de sus ojos, su figura envidiable siempre ataría la atención de todos a su alrededor, pero su rostro siempre serio, terminaba alejando toda esa atención. Siguió su camino por el supermercado en busca de sus provisiones y al hacerlo, comenzó a divagar en su mente. Trabajo y responsabilidades que odiaba pero necesitaba le abundaban. Al cabo de unos segundos observó su deseo faltante y antes de llegar, alguien robó lo último de su lista de pendientes. Oye, mencionó con una voz seca. Eso es mío, mocoso. Déjalo allí lentamente y lárgate. Aquella persona movió su mirada detrás de él donde provino aquella voz. Su mirada verde cansada conectó con sus ojos morados y se quedó allí un par de segundos. —No, gracias. Sonrió con un toque de burla y comenzó a marcharse de allí. —Oye. Y ella no dejaría que las cosas quedarán así. La chica comenzó a seguir al chico mientras le recriminaba sobre aquella verdura. Por los pasillos del supermercado, de vez en cuando una pequeña risita contrastaba contra la molesta voz de ella. —¿No es más fácil si tomas un pedazo de brócoli de allá atrás? Mencionó el chico ya cansado de su discusión. —No. Respondió rápidamente. —Quiero esa y me la darás. El chico volvió a reír suavemente al observar la mirada molesta de la chica frente a él. —Muy bien, señorita orgullosa, el chico tomó aquel brócoli de la discordia y lo dividió en dos. —Yo me llevo la parte más grande. Llegó la parte sobrante hasta ella, donde la deposito en su carrito de compra. La chica lo observó ligeramente molesta pero al instante una sonrisa de burla se dibujó sobre su rostro. —¿Así que te gustan grandotas, eh? Rió con burla. El chico la observó a detalle, desde su cabeza hasta la punta de sus pies y al hacerlo, una sonrisa juguetona se plasmó en su rostro. —¿Tal vez me gusten grandes? El chico le dio la espalda y se despidió con un movimiento de mano mientras reía ligeramente dejando atrás a la chica quien molesta, se despidió de él mostrándole el dedo medio. —Lo bueno de esto es que jamás volveré a verlo, la chica observó aquella parte de brócoli que el chico le había dejado. —¿Idiota? Las noches de verano suelen ser igual de calientes sin importar que el sol ya no esté presente. El cantar de las cigarras se combinaba suavemente con el destello de la noche estrellada y el silencio de sus alrededores acompaña el ruido de su andar. Un suave silencio los rodeó donde nada de palabras salían de sus bocas. Tal vez fue la sorpresa de seguir caminando hacia la misma dirección por más de diez minutos, pero era más la frustración de compartir su andar con aquella persona. —Oye, oye, rompió el hielo al estar frente al conjunto de edificios. No me digas que vives aquí. El chico de cabello verde la observó de reojo sin decirle una sola palabra y suspiró entrando al conjunto. —No me ignores, mocoso. Ambos entraron al mismo elevador y ambos presionar el botón del mismo piso. Un par de centímetros los separaban donde sólo la música de elevador rompía la tensión. Sus miradas desinteresadas chocaban con su diferencia de estatura, siendo ella unos diez centímetros más pequeña que él. Salieron y siguieron caminando juntos hasta llegar a la puerta de sus departamentos y para su grata sorpresa, ambos eran vecinos. —Me estás jodiendo, la chica susurró con molestia. El chico se quedó de pie frente a su puerta sin decirle una sola palabra hasta que una risita salió de sus labios, atrayendo la atención de ella. —Parece que tendremos más tiempo juntos, señorita orgullosa, sonrió juguetonamente desviando su mirada hacia ella. —¿Soy Izuku Midoriya? La chica lo observó con molestia y su mirada seria no se despegaba de él. —Nadie te preguntó, mocoso. Mencionó secamente y tomó las llaves de su departamento, entrando en el ignorado al chico quien se limitó a reír al ver su acción. Izuku caminó hacia la puerta de su vecina y observó la placa donde estaba su nombre. Una pequeña sonrisita divertida se dibujó en su rostro al instante. —Kaina Tsutsumi, susurró con una sonrisita. —Descansa, Kaina-chan, mencionó con cierta pizca de burla regresado a su departamento. Al entrar a su departamento Izuku dejó la compra que había hecho sobre la cocina y se dirigió a su escritorio donde, como al inicio del día lo había dejado, así seguía. El chico dejó salir nuevamente un suspiro pesado y se encaminó hacia su escritorio el cual solo era iluminado por la pequeña lámpara de pie, donde observó su libro de medicina abierto. —Debería renunciar, musitó en un susurro seguido de una risita amarga. —Es una broma, mamá me mataría. Izuku desvió su mirada hacia la ventana donde entre las cortinas, el tenue brillo de la luna llena acompañada de las brillantes estrellas iluminaron su oscura habitación. Izuku movió su mirada hacia su costado, observando la pared que dividía su privacidad y la de aquella chica que había conocido hacía ya un par de horas. —Al menos no fue tan aburrido el día de hoy, mencionó acompañado de una risita que se fue esfumando. —No sé por qué me sigo esforzando. Cerró sus ojos y un suave golpe de melancolía lo invadió. —Oh, es cierto, es por ti. El chico se quedó de pie unos segundos, absorto al mundo y dejándose cautivar por aquel suave brillo que denotaban sus ojos esmeraldas. Aquel mismo brillo que en la habitación de Kaina le acompañaban en su travesía. —Ni siquiera puedo hacer esto, Kaina musitó con pesadez observando los ingredientes revueltos sobre la barra de la cocina. —Treinta años y no sé qué hacer de mí. Su respiración fue pesándole poco a poco. Como cada noche, la nublada mente de Kaina comenzaba a mortificarle. La chica tomó un vegetal y mientras dejaba que su mente le gritara, comenzó a ejercer fuerza sobre aquel vegetal, destruyéndolo. —Quizás mamá tenía razón, susurró para sí misma mientras se dejaba caer al suelo. Los tenues destellos de la luna que se colaban entre la ventana golpearon con suavidad su rostro. Su cabello morado sobre el suelo, sus ojos del mismo color, cansados divagaban por su habitación de esquina a esquina, hasta centrarse en la pared que dividía su privacidad y la de aquel chico que había conocido ya hacía un par de horas. —Idiota, mencionó. Al menos no fue tan aburrido el día de hoy. Sobre el suelo, Kaina derrotada como cada noche dejó que su rostro se pintara con una suave sonrisa. Pese a que no quería admitirlo, deseaba que alguien la salvara. Fin del capítulo. —Glorando a quien llegó a grabación. —Si, claro, se demieini de diferente, creó que alguien la salvara.